¡Nos vemos al otro lado! Botín, aquí el dinero es el objetivo. Y la codicia, una virtud necesaria. Marca un punto de despliegue para tu pelotón y llévalos. Aquí está cayendo el equipo. ¡Dios! ¡Entra en la puerta, tío! ¡Joder! ¡Puta puerta de los cojones! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡No estás en nota, tío! ¡Ser de antes! ¡Me cago en todo! Voy a por ese cabrón. ¡Suscríbete! 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 Llega un soldado enemigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va una entrega de dinero! ¡Miriaos! ¡Joder, cómo matan! ¡Eh, aquí está la corona! ¿Dónde está? ¡Venga ya, hombre! ¡Con una bala! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! La corte tiene que ser más de cerca, tío. Hay que ponerle una mira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lostoe! ¡Suscríbete! 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 Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Por poco Enemigo desciende en la zona 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 Cuidado Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona